Nos encontramos en un lugar donde se están preparando y adornando las carretas que van a participar en la rogería de San Isidro de Montellano de 2023. Aquí nos encontramos una de las personas que está participando en la exposición de las carretas. Y para que nos explique un poco cómo funciona esto, que nos estaremos los que somos profanos. ¿Quién es el jefe Carreta y qué es lo que hace? El jefe Carreta tiene su propio jefe de Carreta. Ven en chicas de una chica, de un tío, a nuestro compañero Iván. Y lo que se encarga más o menos es de organizar todas las tareas que hay que hacer para que la carreta salga adelante. Comenzar el tema de comida, el jefe, las flores, papeles, todo lo que necesitamos y repartir tareas para que los demás puedan hacer. Cada uno aportamos un momento de arena y la siguiente tarea es el necesario para que la carreta salga adelante. Y otra cosa, la organización, cuántos participantes hay en cada carreta. Normalmente hay de todo. Normalmente suele ser mínimo unas 30 personas o así. Hay carreta más abundante que son, llegan incluso 70, que son los más jovencillos. Pero los normales son 30, 40, 50. Más o menos cuántos pade cada participante que sale en la carreta, lo que cuesta más o menos. Ya es dependiendo de la carreta. Sí, claro. Ronda los 100, 120, por su cuenta, dependiendo de si la brochera es de algo. La construcción ya, pues eso que se ahorra. Eso es lo que aportáis. Y luego, ¿hay premios o vamos a poner su pensión en el ayuntamiento? Sí, las abocadas nos dían. Nosotros hagamos todos los datos para la carreta el suyo. Pero el día de los premios de la carreta, que es el sábado siguiente al domingo de la romería. Ahí la que es la Junta de la Romería. Es la que se encarga de asignar los premios que previamente ya han votado. Bueno, y premios aproximadamente, ¿y si no son 5 premios? Sí, antiguamente eran 4, ahora vamos 5 premios. Muy bien. ¿Alguna cosa que quieras comentar? ¿Alguna anécdota o alguna cosa? Pues nada, aquí te lo recomiendo que venga todo el que no lo ha aprobado, que como no se puede explicar, que venga, que lo viva. Y que aquí apagemos a todo el mundo y que vaya donde vaya, no le va a faltar de nada. ¡Olé! Bueno, pues muy agradecido por sus innovaciones y nos remitimos a nuestros estudios centrales de Montellano.